El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado que empresas chinas están proporcionando apoyo no letal a Rusia en el conflicto de Ucrania y que están considerando proporcionar apoyo letal en el futuro. Las declaraciones de Blinken fueron hechas al concluir la conferencia de seguridad en Munich el pasado sábado. Hasta la fecha hemos visto empresas chinas proporcionar apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania. La preocupación que tenemos ahora se basa en la información que tenemos de que están considerando proporcionar apoyo letal, manifestó el secretario de Estado. La intervención de China en el conflicto entre Rusia y Ucrania solo elevaría las tensiones con Estados Unidos, país cuya relación no se encuentra en el mejor estado tras la aparición de presuntos globos espías en las últimas semanas.